El museo, entonces, que era el objeto de la charla, tiene su origen en un concurso, voy a coger la chuleta porque ya ni me acuerdo, casi han pasado bastantes años, un concurso planteado en el 97, un fallo del 98, afortunadamente para nuestro equipo, que consiguió ganar con una propuesta divergente en absoluto a todo el resto, porque inicialmente se quería plantear solamente la conexión… A ver si hay imágenes siguientes. Bueno, estos son los orígenes del museo y prácticamente ahora con el de Líbano, con la segunda mitad del museo llamado moderno, el de Urrutia y Cárdenas, datada de 1945, estas imágenes iniciales en ladrillo, configurando un espacio en el que se inserta un estanque llamado de Arriaga, se ven aquí en diversas vistas, este es el frontal. A este se le añade posteriormente una estructura, como veis, pues que vincula de alguna forma al movimiento moderno, y concretamente a Mies, en algunas operaciones en México, en este caso, en el 57, creo recordar, y está elaborado en el año 72, por Líbano y Beascoa. Entonces, lo que inicialmente era este gesto, el primero de todos, este de aquí, esta L, queda ampliada con la propuesta más moderna posterior del Líbano, conformando otra L que da una formación, una base rectangular muy interesante. Entonces, en el concurso se planteaba unir… Las conexiones eran endiabladamente complicadas, hasta el punto de que uno se podía llegar a perder por los sótanos del museo, de uno y otro, los recorridos no estaban efectuados con claridad. Y las conexiones eran muy bruscas, eran como si hubiera aquí una especie de tumor, en el que nadie se hubiera atrevido a curarlo. Se planteaba unir, por tanto, por arriba, de forma aérea, una galería encima de la galería existente de la logia que daba la estanque de Arriaga, una conexión de los dos elementos, del moderno, como decía, y del antiguo, del de Urrutia. Entonces, viendo que a uno le pueden ganar de muchas formas, y seguramente haciendo lo que piden de una forma más cómoda y más fácil, pues planteamos una operación, como os decía, absolutamente distante de la planta inicialmente, que consistía en rescatar toda la parte, digamos, olvidada, dejando la escala inicial del estanque. Entonces, interveníamos sobre una fachada que daba a vuelca al parque y que posteriormente se intuía, y así ha ocurrido, se regeneraba de una forma muy potente porque se vinculaba a puentes que han sido realizados recientemente en la ría, vinculando a la universidad con todo el Bilbao de la otra parte de la ría. Entonces, esta avenida está extremadamente activa y se sigue incrementando en su actividad y su potencia. Entonces, aquí se ofrecen algunas imágenes más del estado previo, sobre esta logia, sobre la que se planteaba hacer en principio una conexión. Entonces, estos son algunos puntos del contacto inicial. Como veis, es un poco aleatorio el contacto, no es fluido, los edificios parecían ignorarse y, de hecho, en sus entrañas y sus arterias también se deslocaban, de forma que era difícil, como os decía, orientarse y fluir. No había un recorrido de visitas adecuados, volvía de nuevo por el mismo flujo, con los chocos consiguientes, con obra vista ya, etcétera. Era un auténtico conflicto y luego había paquetes de usos, de administrativos metidos en las mejores, concretamente en esta parte, que es el Museo Moderno de Líbano, y este es el de Urrutia, el anterior. Entonces, como os decía, el proyecto era más ambicioso de lo que planteaba la propuesta. El riesgo era muy grande porque, dentro de las cosas, podía suceder lo que ya sucedió, que su financiación resultó extremadamente complicada. De forma que, aunque el proyecto ganador planteaba una operación que, por fuerza, atendía a las mismas entrañas del museo y había que regenerar todo, porque esta pantalla no era solamente un efecto teatral, sino que se le quería dotar de una entidad, de una fisura, se quería dotar de un montón de actividades que volcaron a esa fisura, de forma que alcanzara las entrañas del museo y reorganizara sus células, de modo que también esto ofreciera una posibilidad de unión clara y de enriquecimiento a la hora de pasearlo, de vivirlo. Incluso para financiar el museo se proponía una especie de ático arriba del moderno, como veis, que resultó extremadamente difícil incorporar a las ideas iniciales. Nosotros diseñamos un proyecto inicial llamado Cero, que abarcaba todas esas entrañas y toda esta reorganización, soportado todo por la pantalla y por el diálogo entre los dos, que se pedía inicialmente en el concurso, para que después de estudiarlo se nos comunicara que había que proceder por partes, por fases, hasta el punto de que se llegaron a hacer cuatro fases o tres fases y varias subfases, de modo que la operación en el museo, a la hora de reconsiderar el estudio del proyecto, resultó ventajoso, porque se dieron reflexiones mucho más profundas que lo que inicialmente se habían acometido. Pero a la hora de templar los nervios y de mantener la calma, fue extremadamente lesivo, porque las piezas que se propiciaban, como de comedor o ático, etcétera, división, financiación, etcétera, o la organización interna de todas las piezas, para que algunas inconveniencias, ya denunciadas por mucha gente que había estado anteriormente allí, se reconvirtieran, pues hacía que solo se predijera y se acotara y se abarcara una de las fases, sin tener en cuenta la que, por ejemplo, iba a ir arriba. De modo que se produjeron acciones de rehabilitación de la parte inferior del moderno, cuando realmente no se había ni engrosado la estructura, robustecido la estructura para el caso de que se pusiera, como finalmente se puso, el propio ático. De forma que, al poner finalmente el ático sobre lo ya establecido, hubo que romper forjados ya hechos, robustecer la estructura, etcétera, por justamente los órdenes inversos a los que indica la razón. Entonces, en cada momento, además, tampoco se supo si se iban a realizar aquellas fases ni cómo, y fue, en cierto modo, producto del azar. Aquí se inician, pues aquí se exponen los fundamentos de la propuesta ganadora. Se propiciaba una pantalla que, básicamente, se realizó así, con avanzada de lo que es el propio contenedor de toda la fisura, en la que se instalaban a modo de valla publicitaria las lamas, incluso al exterior también, para que toda esta zona fuera de circulación. De modo que se avanzara esto y el espacio cerrado fuera el de atrás solamente. El que contenía las rampas, que finalmente se quedaron solo en una, afortunadamente, por una observación de Foster, que participaba en el jurado, se eliminaron varias, que eran en origen de ciertos conflictos, y se dejó solamente una, la que ilvanaba uno y otro, aprovechando el interior para esto, para sacar las entrañas del propio edificio, en sus almacenamientos, etcétera, para instalar aquí la rehabilitación, la restauración, de forma que se mostrara al público y se viera cómo trabajaban, y se le también restara al parque, de forma casi ilegal, un espacio en el que se alojaban bibliotecas, etcétera, de forma que esto realmente fuera un espacio activo. Estas son cada una de las plantas intervenidas. En la de sótano también se abarcaron, como os decía aquí, la biblioteca se le roba a la parte del parque, mientras este tránsito une dos elementos de comunicación, que incluso llevan al ático, uno en el moderno y otro en el antiguo, y, bueno, alrededor de toda esta zona de almacenamiento se propician una serie de servicios e incluso un auditorio, un pequeño auditorio que se genera al lado de todas las instalaciones y de los talleres de restauración y de mantenimiento del propio edificio, mientras que estas conexiones son las que hacen funcionar el anillo de todo el edificio. Arriba, ya en planta baja, se ve que toda esta zona también se genera de nuevo, por cuanto que aquí la BBK, la zona de expositiva privada, se avanzaba hasta un término en el que hacía poco útil todo el espacio de la planta baja, el de llegada, el de los accesos, se confina entonces y se le dota de comunicación superior, etcétera. Mientras esto funciona, como os decía, en plan anular con la doble galería, la nueva y la que ya tenía la logia de estanque. Se van uniformando los paquetes de uso en diversas alturas hasta llegar al átigo. Veis una sección aquí marcada por la propia galería, por el propio foso, la propia fisura y se ve como en efecto se roba al espacio del parque esta caja, este cofre, que se va dividiendo, se va de una forma liviana para que siempre esta actividad revierta sobre la fisura que puede ser observada desde arriba o en el caminar, etcétera, de arriba, dado que la pasarela que finalmente queda y une las dos actividades, los dos museos, se deja perforar por un lateral aprovechando un quiebro de los dos edificios, un desajuste entre los edificios, para que por aquí continuamente se pueda leer todo lo que aquí ocurre. Aquí, como os decía, se restaura la obra y es observada en plan didáctico, si se quiere, por la gente que lo recrea, que lo vive. Otra sección esta vez longitudinal por toda la galería y por el nexo de comunicación con estos dos émbolos, como os decía, que abastecen también la parte superior. Aquí están los huecos de restauración y unas librerías longitudinales que recogen también la actividad de la biblioteca que está en su frente. Se recogen algunas de las fotografías que la intervención de toda esta galería, pues hubo que retacar los niveles del museo, no llegaban tan abajo inicialmente como se quería al activar todo el anillo del sótano y hubo que retacar todos estos frentes edificados y rediseñar también su acabado en piedras. Aquí están los huecos rescatados del interior del museo que estaban prácticamente sin uso. Más imágenes, esta vez desde la parte alta, algunas de las incidencias de obra. La colocación de la pantalla, cómo arrancan unas pilastras que luego van dando sentido a la parte inferior de la biblioteca. Y la magnífica obra de García Erwin, creo recordar que adornó afortunadamente todo el recinto durante el tiempo de la obra. Decir que el castaño de este centenario, que estaba, porque ya no está, era parte, formaba parte del código de ritmos a instalar en la pantalla, de forma que se recogía no solo las incidencias propias de los huecos de las preexistencias y sus dimensiones, sino que también se consideraba que el propio castaño era un elemento más a tener en cuenta para su ingreso en este desarrollo. De modo que ese efecto especular de la propia pantalla, o ese efecto de diafragma también con doble vista, o bien a la noche se ve su interior y su uso, y bien durante el día es la vegetación del parque la que queda reflejada e integrada en el museo. Este era el elemento que formalizaba esa comunión de imágenes entre ambas, entrando por una fisura. Finalmente, en la obra no fue respetado nunca las medidas que había para su mantenimiento, y finalmente el ayuntamiento hizo una zanja de drenaje, apresuradamente, de modo que cortó todas las raíces que tenía. Cuando llegaron a regarlo tarde, cuatro años más tarde, pues hicieron una zanja que cortó todas las raíces y entonces se secó inmediatamente. Y ha quedado allí el lugar sombrío y de lo que fuera su presencia. Estas son imágenes ya entonces de esta grieta, cuyo techo es la pasarela que une de los dos niveles diferentes con una ligera inclinación, porque no coinciden, y aquí se dejaba ese agujero que os decía, que hace percibir esta realidad de esta biblioteca rescatada al parque, etc. Y esta librería que tiene su... Esta es la parte de almacenamiento de la biblioteca y esta es su parte exterior de consultas para, pues, me parece que la usan para gente vinculada al museo, para gente doctorada. Esta es la imagen exterior que me debo remontar otra vez al aspecto azaroso de la historia porque estas ausencias de vidrios no son lo que pareciera, es decir, un capricho de una estética perseguida, etc. Aunque de todo puede haber, pero básicamente son producto de una revisión permanente, esquizoide, tal vez, incluso de los precios de la intervención. Entonces, pues, para condenar a la promoción, pues había que decir, por ejemplo, que se quitaban cuatro vidrios y que eso nos ponía un ahorro considerable de lo que allí se disputaba. Y, bueno, eso acallaba a la gente de momento y se seguía procediendo. Aquí está el castaño en su intersección con la pantalla en la que se refleja, evidentemente, todo el parque. En la parte del nexo de unión, entre los dos edificios en los que también se podía poner vidrio y estaba proyectado vidrio, pues hubo que hacer un cambio rápido, yo creo que afortunado incluso para despojar también de ocho unidades de vidrio muy grandes, casi al límite de soporte, etc., y poner una tela, un textil que anunciara, por ejemplo, los acontecimientos del museo, de forma que se abaratara mucho y también se despojaran, pues, de otras tantas unidades de vidrio, etc. Unas vistas superiores de la propia fisura. Y una sección aquí, como veis, de todo el elemento del nexo que amortiguaba un poco la llegada de uno de la galería y del otro dejando una especie de hueco para que no chocaran, era un choque violento entre dos edificios que siempre se quisieron respetar, porque se partía de la idea que más que una operación museística era una operación urbanística, un poco de celestinaje. Se trataba de unir dos entidades poderosas, ya persistentes y acertadas, con una tercera intervención que los vinculara. Entonces, se trataba de hacer unos recorridos, pues, un tanto silenciosos y un tanto discretos, que posibilitaran el encuentro siempre y las vistas cruzadas entre una y otra presencia. Entonces, siempre se cuidó mucho de no interferir con cierta virulencia. Como veis aquí, en la sección se ve también el pequeño espacio de auditorio rescatado abajo del estanque, y este es el elemento en el que se producen todas esas circulaciones de uno y otro edificio. Aquí se ofrecen, pues, en diversas fases de la obra, no os quiero aburrir con sus incidencias, que fueron variadas y siempre a caballo de las decisiones económicas que eran las que presidían toda la intervención. En esas fases, pues, se fue viendo que era posible finalmente acabarlo hasta cierto punto. Siempre se trataba de, por ejemplo, en estas imágenes del edificio moderno que veis aquí, pues, se trataba de cambiar unos suelos que estaban ya entredicho, de mármol de marquina, negros, que tenían un efecto especular sobre la obra, que era extremadamente, pues, impropio. Y todos los locales de estancia y de contemplación se solaron con una madera de roble, satinada, mientras que los lugares de tránsito y de circulación rápida se solaron siempre en el propio hall también de acceso con un mármol de gran formato traído de, no sé si de los… me voy a equivocar también, creo que es entre Serbia y Turquía. De gran formato, que creo recordar que tenía, pues, no sé si 1,40 por 1,40 o tal vez algunas de las peripecias más constructivas en los elementos del nexo, que es lo que se está contando, las conexiones con unas instalaciones absolutamente soletas, debajo, en su sótano, unas vinculaciones que se hacían difíciles y esos refuerzos estructurales que, pues, iban a destiempo de lo que producíamos, porque nunca sabíamos si la fase superior se iba a ejecutar, como os decía, y si, en efecto, se iba a sobrecargar el edificio o se iba a dejar tal como estaba. Entonces, algunas de las ejecuciones serán sorprendentes. Este es el evento final ya y acabado del nexo de unión entre los dos edificios, del moderno, elaborado con paneles de aluminio plegados en grandes bandejas y el elemento nuevo, que también participa de esa tonalidad y de esa esencia, recogiendo un poco los tonos del ladrillo y los del metal con los neutros y que incluso son trasladados a señalítica, señalítica también que está nutrida de estos colores básicos y siempre tratan de convivir con lo que ahí sucede. En decir también que, como elemento esencial de toda intervención del edificio ya del moderno, por ejemplo, todos los envolventes se separaban del edificio, de la estructura, para recoger la imagen inicial de lo que se pretendió cuando se elaboró el Museo Moderno, es decir, un edificio con pilotes a la forma de miesana, como decíamos, y con un bajo exento. Entonces, al rellenarlo de contenido, se quería que esa flotabilidad inicial se restaurara con ese cierre ligero de vidrios hasta abajo en el que todo pareciera flotar y que la estructura quedara retrasada, todo elemento incluso de cierre, etcétera, quedaba retrasada para que circulara cierta idea de flotabilidad alrededor de cada elemento de servicio o de estructuras. Este es el elemento posterior de este nexo de conexiones en el que, como os he anticipado, se desestimaron los grandes formatos de vidrio y se puso finalmente un textil para mediar y para evitar también luces agresivas al interior. Aquí está, se ve también parte del átigo que finalmente fue instalado, arriba con la misma esencia de unos vidrios que envuelven, que no tocan y todo lo interior se retrae, para que se vieran como cajas livianas que no queríamos que incidieran en la suerte del edificio persistente. Esta es la operación ya también, una vez, del interior del Museo Moderno, con una operación básica de demolición de todo este cierre que, curiosamente, estaba todo ello entablado para producir una oscuridad que yo desconocía que fuera exigible para los museos. Lo desconocía, francamente, pensaba que siempre imaginé los museos livianos y expuestos a la luz, pero realmente tuve que ponerme a ejecutarlo para saber, por manos más expertas, que realmente había que tamizar mucho la luz y había que cuidarlo mucho porque las exposiciones casi siempre se deben defender de la luz. Pero había casos como en este, en el que no era necesario brindar todo el perímetro y que, sin embargo, se generaba una especie de galería en cámara que hacía posible que se utilizaba incluso para tránsitos de conexión con elementos inferiores, también dispositivos, que atenuara esa entrada de luz y que, además, propiciara por el reconocimiento de dónde está uno, saber dónde está, dónde está el otro edificio, dónde ha de dirigirse, etcétera. Porque antes era una especie de caja inmensa, cerrada, que solo tenía luz cenital y en el que uno se desorientaba enormemente. Aquí los suelos están cambiados y la ejecución responde a la sobriedad que se entiende debe acompañar a cualquier recinto expositivo. Esto es visto desde fuera, desde el exterior, una noche, con ya muebles propios de exposición. Decir tal vez, a ver esto, se me ocurre, que los miopes o, no sé, o los poco eficaces situaciones de encuentro de un número de gentes con considerable aeropuertos o museos o cine, etcétera, nos cuesta mucho orientarnos. Entonces, mi obsesión era que, además de envolverlo en una capa sutil de vidrio, etcétera, que no tocara nunca esos elementos de servicio, como os decía, que ciertos elementos de ellos, como pueden ser la llegada, dónde te informan, dónde está el ropero, dónde está el ticket, dónde está, no sé, la cafetería, el bar, esos elementos que antaño en un parque, además, como aquí, se señalaban con elementos exentos, con elementos que sobresalen y hacen kioscos que se ofrecen al viandante, etcétera, pues esos elementos, como el ropero, el bar, etcétera, se sacaban también del contenedor general y se tiraba de ellos y se ofertaban un poco al público para que fuera de inmediata conexión con el ciudadano, con el paseante. Este es el hall ya recuperado, con sus dos accesos enfrentados. Aquí se decidió, finalmente, extraer de ella una escultura de Chillida, Encuentros 4, debo recordar, que se sacó aquí, en esta convergencia, en este, entre los dos prismas, en el ángulo, y, pues, ofertaba, finalmente, una superficie de encuentros importante, siempre con esos colores alusivos al edificio anterior, con ese raro, el 9006, creo recordar, plateado, etcétera, y los suelos, pues, blancos, unos impolutos y unos formatos enormes. Aquí se nos ofrece unos alzados ya posteriores e interiores, en los que, bueno, en la pantalla se insertaron estas letras que luego servirían, pues, de tarjeta de presentación, etcétera, llevadas a señaléticas, piezas, asuntos menores, que luego completan una especie de toda operación. Incluso con Mironos, Tony Mironos ayudó a configurar, incluso, el vestuario para la gente, para servicios de museo y de restaurante, etcétera, y también estuvimos involucrados, afortunadamente. Bueno, se ven aquí algunas de las operaciones de desmontaje, incluso, de una escultura que había detrás. La dirección pensó, en algún momento, que no era bueno que el vidrio ofreciera la espalda de una escultura, en principio diseñada, para verla por un frente solamente, y entonces fue desplazada. No me molestaba a mí que se viera su espalda, pero, finalmente, fue desplazada. En fin, algunas de las anécdotas, estas cajas que, finalmente, se extraen, esas son rescatadas desde el programa denso interior, están sacadas para que se vea que la cafetería es fácilmente abordable, etcétera. La escultura de Chillida sacada, finalmente, bueno, yo propuse esta especie de horca gigante para soportarla, que contó con la aprobación de Chillida. A mí me daba gran respeto establecer una especie de escultura, dentro de otras esculturas, y pensé que quien debiera ejecutarla era él, y lo sigo pensando. Pero nadie ha dicho nada al respecto, afortunadamente. Son imágenes ya, entonces, de esta transparencia, con un diafragma abierto, las lamas se manipulan todas, están, pues, programadas de forma que, con un índice determinado de luminosidad, pues, se abaten por elementos, etcétera, de forma que la restauración que está aquí abajo no sufra los efectos del sol directo del oeste, en este caso. Aquí están las lamas ya en acción para evitar la salud. La entrada con la cafetería y el ático arriba, que ahora veremos algunas imágenes. Estos cierres de un granito que había historiado, incluso con unas volutas y con unos arcos, pues, ajenos a todo, a mi entender, a todo lo que discurre, pues, fueron reformulados con unas lamas de forma que también esa flotabilidad que a veces quitaba el vidrio, que, por un lado, estas lamas perforadas dejarán también, pues, escurrir ese aire y esa necesaria contemplación de un hecho ligero y que el edificio recuperaba su origen. Imágenes ya de todo el ático con los cultos de la cafetería, además. Este es el interior de la cafetería, en el que se utilizaba también unos acabados uniformes, unitarios, con unas maderas teñidas de oscuro, como veis, de nogal, que van repitiéndose a lo largo de toda la intervención y generan también mobiliario, etcétera, que no alcanza el techo, como es lógico, para propiciar también un volumen total, no desintegrado, etcétera. Se ve en la Universidad de Justo, como podéis ver, aquí reflejada, próxima al otro lado de la ría. Estas imágenes corresponden ya a la parte del ático, en donde se instala también en el medio un mueble generador de un montón de servicios, como pueden ser por los propios de espera del restaurante, y de acopio de ropa, etcétera. Son muebles que se van moviendo, se hacen sobre carriles, etcétera, y demás, y plantean una división también formal entre la zona del comedor y la zona del que espera, que es recogido desde aquel émbolo que no sé si está visualizado. Bueno, hay algunas imágenes de la parte externa. Todo esto se rescata del propio edificio que tenían las chapas. O sea, se generan, se regeneran, pero bueno, está cogida de la propia voluta que tenía la chapa al volver y tenía el árido del río en la cubierta invertida anterior. Son grandes formatos, con unas divisiones muy poco retóricas o nada, tratan de encajar literalmente los vanos que se propician y no tienen otra lectura que su sencillez de dispositivo. Y esta sería la imagen final de la operación ya vista con la confluencia de los dos edificios, tanto del Fondo Moderno como ya el presidente. Y nada más, es hora de comer, tal vez. Gracias.